Raulín Rodríguez, excitante Necesito de ti, yo sin ti no soy nada No vale la pena vivir sin tu amor No tiene sentido mi vida sin ti Necesito de ti, quiero tenerte a mi lado Me hace falta tu aliento y escuchar tu voz El sabor de tus labios y sentir tu pasión Me hace falta que tu me abraces Me des tu amor, que me hagas sentir Ven, devórame, enciéndeme Besa mi cuello, me gustas Yo necesito de ti, eres el amor de mi vida Necesito de ti, tu me haces tan feliz Necesito de ti Necesito de ti, eres el amor de mi vida Tenerte, un minuto son horas sin ti No vale la pena vivir sin tu amor No tiene sentido mi vida sin ti Necesito de ti, quiero tenerte a mi lado Me hace falta tu amor Me hace falta tu aliento y escuchar tu voz El sabor de tus labios y sentir tu pasión Me hace falta que tu Me abraces, me abraces, me des tu amor Necesito de ti, eres el amor de mi vida Necesito de ti Me hace falta tu amor 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 Me hace falta tu amor